Se acerca a su Hijo y me abraza feliz Desde entonces lo he visto caminar a mi lado Ese Dios que se humilla y muere por mí Se abarca en mi playa el ruido del silencio Se acerca a su Hijo y me abraza feliz Que se acerca a su Hijo Y me abraza feliz Y me abraza feliz Y me abraza feliz Muy buenos días Los invitamos a colocarse de pie para dar inicio a la misa Y leer el ángelos También los invitamos a colocar los teléfonos en silencio Para dar inicio a la misa En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Amén 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oremos, derrama Señor tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo. Concédenos por su pasión y su muerte, que lleguemos a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a dar lectura a los hermanos difuntos que se nos ha pedido que hoy nos encomendemos en esta Eucaristía. René Meinar, María Virginia Bravo, Purísima Polanco, Elba Ponce, Luis Cavieres, María Inés González, Luis Urbina, María Graciela Urbina, Luis Gajardo, Luis Muñoz, Andrés Díaz, José Vergara, Mario Lorca, Padre Juan Carlos Arancibia, Alonso Núñez, Mauricio Muñoz, Enrique Ponce, Matrimonio Navarro Valdivia, Matrimonio González Benítez, Luis Zúñiga Escala, Eleuterio Ávalo, David Ahumada, María Lucila López, Irma Olate, Raúl Bustamante, José Lorca, José Díaz, Manuel Roja, Carlos Galás, Elena González, Enrique Sely, María Eugenia Jaque, Enangatica, Ignacio López, Inalvia López, Luis Murga, Isabel Díaz, Elsa Alcántara, Rosa Guzmán, María Julia Cáceres, Teresa Arriagada, Jorge Harvey, Raquel Campos, José Fuenzalida, Demofila Moya, Alfredo Navarro, Eleodoro Navarro, María Canales, Alfonso Navarro, Lindoriza González, Antonio Valderrama, Heriberto Valderrama, Juan Vidal, José Canales, Carlos Arevalo, Nelson González, Francisco Verdugo, Francisco Torrealba, Armando Torrealba, Mercedes Alcántara, Estela Vendaño, Domingo Curín, Lucinda Andrade, Sergio Vidal, Raúl Vidal, Nicolás García, Rolando Andrade, Susana García, Evelia Di Vela, Luis Marín, Reinaldo Marín, Hilario Lorca, Abelino Lorca, Adela Lorca, Juanita Bastías, Marta Guajardo, Sonia Duarte, Custodio Duarte, Lidia Gajardo, Custodio Aliaga, Jaña, Hugo Navarro, Olga Tapia, Manuel Palma, Olga Cavieres, Abel Contreras, Amalia Urbina, Luis Guillermo Palma, Luis Germán Valdivia, Víctor Valdivia, Abraham Valdivia, Alastenia Fuensalida, Rosa Peña, Humberto González, Juan Carrasco, Amada Vélez, Brígida Torrealba, Aliro Lave, Violeta Gamboa, Evangelista Vera, Etelvina González, Carlos Bravo, Jorge Dauwin, Carlos Alberto Bravo, Luis Díaz, Zoyla Orellana, Germán Astete, Manuela Riaza, Celinda Zúñiga, Juan Zúñiga, Rebeca Espinosa, Luis Rojas, Luis Díaz Machuca, Elba Molina, Pedro González, Jorge Pérez, Rosario Bravo, José Augusto Galás, María Magdalena Bravo, Pedro González, Raúl González, Alicia González, Hilda González, Roberto Reyes, Clodomiro Galás, Ana Reyes, Varela, Humberto Pavés, Cristina Ortiz, Hermosina Carreño, Berta Farías, Patricia Farías, Juanita Ábrigo, Margarita Cabrera, Crescencia Ortiz, Flor Salazar, Irene Zavala, Hernán Rivera, Pedro Rivera, Enrique Salazar, Heriberto Rivera, Felicinda Bustamante, Reducindo Castro, Luis Ramón Castro, Olga Castro, Elizabeth Poblete, Aida Zúñiga, Norma Cornejo, Javier Barrios, Ramiro Duarte, Manuel Sandoval, Rosa Didier, Mario Solís, Luisa Díaz, Carlos Solís, José Pozo Lorca, Segundo Romero, Benedicto Romero, María Inés Aguilera, Leo Vigildo Canales, Samuel Valdivia, Hilda Violeta y la Vaca, Bernardino Vázquez, Alfonso Herrera, Secundina Navarro, Rosa Olivos, Humberto Herrera, Alicia del Carmen Herrera, Óscar Madariaga, Ángel Herrera, Miguel Herrera, Mónica Herrera, Daisy Fuentealba, Pablo Oñate, Emilio Cariaga, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Hermanas y hermanos, el reino de Dios se parece a Dios. Nos dice Jesús, a un tesoro escondido en un campo. Nos hemos reunido para buscar todos juntos ese tesoro. Está en el campo de las Escrituras. Está velado bajo el signo del pan eucarístico. Está oculto bajo el signo de la comunidad fraternal. Bendito sea Dios que nos invita a buscarlo y a encontrarlo todos juntos en esta celebración. A Él, la alabanza y el amor de nuestra vida por los siglos de los siglos. Recibimos a nuestro párroco, el Padre Cristian. Lo hacemos de pie y cantando junto al coro. En ti, en ti, en ti, en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. En ti, en ti, en ti, en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. En ti, en ti, en ti, en ti, Señor. En ti, en ti, en ti, en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. En ti, 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 en ti nos acompañan desde las redes sociales y también con los demás hermanos y hermanas que fueron de peregrinación, confiando que ellos recen por nosotros. Nosotros también los recordamos en esta Santa Misa y le presentamos al Señor todas nuestras necesidades, nuestras oraciones, las razones que nos han reunido aquí, en particular el recuerdo de nuestros hermanos y hermanas difuntos. Pongamos todo en las manos de Dios Padre, pidiéndole a Él que tenga paciencia para con nosotros, sea siempre un Dios de misericordia, perdone todas nuestras faltas y pecados. Si hemos pecado, tenemos como abogado junto al Padre Jesucristo, el Justo, nuestro hermano, con confianza e imploremos el perdón de Dios. Una vez más rezaré, de rodillas me pondré, puede ser que una vez más Él me perdone. Le diré que soy humano, que pequeque lucho en vano, puede ser que una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo, me perdoné Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo, me perdoné. Dios que conoció la tentación del Señor, yo no dudo, me perdoné Dios amigo. Y Dios, el Padre misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestras faltas y pecados, y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Y con alegría elevemos a Dios nuestro himno de gloria y alabanza. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria a Dios, gloria al Padre, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, aleluya, amén. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. 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 Preparamos nuestro corazón para recibir la palabra de hoy. Nos mantenemos de pie para recibir la palabra. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción, Él nos da la salvación, en el confío y no temo más, en el confío y no temo más. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. La primera lectura está tomada del Libro de los Reyes. ¿Qué desearíamos alcanzar en nuestra vida? Jesús, en el Evangelio, nos habla de aquello por lo que merece la pena luchar. Y en esta primera lectura, un gran personaje del Antiguo Testamento muestra también cuál es lo esencial para él. Escuchemos. El Señor se apareció a Salomón en un sueño, durante la noche, y le dijo, pídeme lo que quieras. Salomón respondió, Señor, Dios mío, has hecho reinar a tu servidor en lugar de mi padre. David, a mí que soy apenas un muchacho y no sé valerme por mí mismo. Tu servidor está en medio de tu pueblo, el que tú has elegido. Un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede, entonces, a tu servidor un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién es capaz de juzgar a un pueblo tan grande como el tuyo? El Señor le agradó a que Salomón le hiciera este pedido y le dijo, ¿Por qué tú has pedido esto y no has pedido para ti una larga vida, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido el discernimiento necesario para juzgar con rectitud? Yo voy a obrar conforme a lo que tú dices. Te doy un corazón sabio y prudente, de manera que no ha sabido nadie como tú antes de ti, ni habrá nadie como tú después de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 118 canta la ley de Dios. El salmista multiplica los sinónimos palabra, mandato, ley, precepto, voluntad, decreto, promesa, amor. Es como un rosario de alabanzas a la ley de Dios. Una ley en la cual el creyente encuentra la única fuente de la verdadera vida. Repetimos juntos la siguiente antífona. ¿Cuánto amo tu ley, Señor? ¿Cuánto amo tu ley, Señor? El Señor es mi herencia. Yo he decidido cumplir tu palabra. Para mí valen mal tus labios que todo el oro y la plata. ¿Cuánto amo tu ley, Señor? Que tu misericordia me consuele de acuerdo con la promesa que me hiciste. Que llegue hasta mí tu compasión y viviré porque tu ley es mi alegría. ¿Cuánto amo tu ley, Señor? Yo amo tus mandamientos y los prefiero al oro más fino. Por eso me guío por tus preceptos y aborrezco todo camino engañoso. ¿Cuánto amo tu ley, Señor? Tus prescripciones son admirables. Por eso las observo. Las explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante. ¿Cuánto amo tu ley, Señor? La segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Las palabras de la carta a los cristianos de Roma que leemos durante estos domingos son una llamada a reforzar nuestra esperanza en Dios. Escuchemos. Hermanos, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que él llamó según sus designios. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su hijo para que él fuera el primogénito entre muchos hermanos. y a los que predestinó también los llamó y a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy Jesús en el Evangelio nos dice Vende todo lo que posees y compra el campo. Aclamamos todos juntos el Evangelio. Lo hacemos de pie y cantamos junto al coro. Aclamamos todos el Evangelio. Señor del Señor, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a Dios. Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas, y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, y sentándose, recogen lo bueno en canastas, y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles, y separarán a los malos de entre los justos, para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó, Todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos, se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. El texto del Evangelio de hoy tiene ¿cuántas parábolas? Con la última al final, terminan siendo cuatro parábolas al final. Tres al comienzo, después de la explicación sobre el fin del mundo, otra parábola más, más cortita, más difícil de entender. Cuatro parábolas de las cuales nos recordamos, por cierto, una que habla de un tesoro, ¿verdad? Un tesoro escondido en un campo. La segunda era una perla preciosa. La tercera una red llena de peces. Y la cuarta ahí, este hombre que saca lo nuevo y lo viejo de sus reservas de la casa. Todas nos hablan de alguna novedad, de algún cambio, de algo precioso que vale la pena, de algo que se deja para tener algo que vale más, que es más bueno, que es más precioso, que es más importante, que tiene más valor. Por cierto, cada uno de nosotros tiene tesoros en su vida. Ustedes saben cuál es el tesoro de su vida, la perla más preciosa de su vida. Estaba mirando si alguien echaba un vistazo a su señora, a su esposo, a sus hijos, pero no, se quedaron todos ahí, mirándome a mí. Bueno, así es, adentro, en el corazón. Cada uno sabe en su profundidad qué es más precioso, qué es más importante en su vida. Por cierto, el Señor Dios tiene presente que es importante la salud, que es importante la familia, que es importante un cierto bienestar, poder vivir con dignidad nuestra vida. Pero la palabra de Dios hoy se refiere en particular a ese tesoro espiritual, a ese conjunto de dones, de gracia de Dios, que hacen más rica nuestra vida y que valen la pena. Cuando el Señor nos dice en estas parábolas que hay novedades buenas, que valen la pena, para nosotros la buena nueva, sabemos qué es. Nosotros siempre decimos la buena nueva del Evangelio, o Jesús es la buena nueva que ha venido al mundo. Por eso, para nosotros, tener la salvación de Dios, hecha vida, en la vida y muerte de Jesús, en su resurrección, para nosotros, este es el gran tesoro que anhelamos alcanzar y tener en nuestra vida. Pero para tener algunas indicaciones que nos sirvan para nuestra vida de cada día, vamos a ver también unos detallitos más de estas parábolas que nos puedan servir. Por ejemplo, cómo se encuentra entonces este tesoro espiritual, esta gracia de Dios en nuestra vida. Y las parábolas tienen todas sus diferencias una de la otra. En la primera, se encuentra sin buscar. No se dice que alguien andaba buscando un tesoro. El tesoro aparece de repente en un campo. Entonces, el amor de Dios, la gracia de Dios, la fe, el encuentro con Dios a veces aparecen en nuestra vida. Se dan por algún gesto de conversión, por alguna instancia particular. Así como la gracia de Dios, los milagros de nuestra vida, no son aquella cosa que pedimos todos los días y todos los días no llegan. Uno le llama milagro algo inesperado, algo que aparece. En la segunda parábola, se habla de alguien que se dedicaba a buscar perlas finas. Y entonces, el amor de Dios también llega porque hay quien se dedica a buscarlo en su vida. es el camino de conversión, es la permanente fatiga que cada cristiano está llamado a hacer para crecer en su fe, para tenerla viva. También es importante seguir buscando. En la tercera parábola, se vuelve casi una obligación. El reino de Dios es una red echada al agua. La red no elige, pero a veces la vida nos echa al agua, nos obliga. Hay circunstancias, dolores, enfermedades, duelos, preocupaciones, conflictos que nos obligan a buscar a Dios. Quizás no lo teníamos pensado, quizás estábamos en una vida donde ya teníamos nuestra cosa, nuestra vida armada, estábamos tranquilos, pero a veces como esa red echada al agua nos vemos obligados a encontrar ese amor de Dios, esa tranquilidad, esa gracia, esa paz. Y podríamos decir que en la cuarta pequeña parábola Dios lo encontramos en la rutina. ese dueño de casa que saca lo viejo, lo nuevo, me imaginaba ahí la dueña de casa que ahora cuando ya termina el invierno empiezan a abrir todos los clósetes porque hay que sacar las cosas ya del verano y guardarlas del invierno, ya no sirve el plumón, vamos a sacar algo más livianito y después llegará la temporada en la que volvemos de nuevo a sacar todo de los clósetes, a guardar más al fondo o en la caja las cosas que son más livianas porque ya necesitaremos de las más abrigadas. Esa rutina, ese tiempo, ese ciclo de la vida, ahí también necesitamos seguir encontrando a Dios. Entonces, diferentes maneras en las que Dios se nos presenta, en las que nosotros podemos encontrarlo, buscarlo, no todos los momentos de la vida son iguales, quien más años tiene lo sabe, uno piensa tener la fe, haberla encontrado cuando chico, cuando hizo catequesis, la primera comunión, pero las situaciones de la vida nos llaman a seguir creciendo en nuestra fe, no es lo mismo cuando tenemos niños, cuando los niños crecen, cuando nos casamos, cuando llegan los achaques, cuando los hijos se van de la casa, cuando nos despiden del trabajo. Siempre necesitamos una fe diferente, nueva, en las diferentes circunstancias de nuestra vida. Y así Dios se nos manifiesta, se nos manifiesta como tesoro, como perla preciosa en estos momentos. ¿Qué tareas para nosotros? Si miramos al conjunto de la parábola, podríamos decir la gana de buscar a Dios. Buscar a Dios es importante, lo vemos en las personas que ya no buscan a Dios, difícil encontrarlo si no se busca, si es verdad que a veces el tesoro aparece igual, pero es más fácil para las personas que buscan a Dios, que desean tener fe, aunque no la tengan, aunque tengan poca fe, pero dame, Señor, fe, ayúdame a encontrarme contigo, aunque tenga mis dificultades, mis dudas, buscar, buscar a Dios, buscar la gracia de Dios, también la importancia de discernir, distinguir lo que es bueno y malo, los peces buenos y los peces malos, lo nuevo y lo viejo, discernir si vale la pena vender todo lo que tengo porque esa perla vale la pena, si vale la pena venderlo todo para comprar ese campo porque el tesoro vale la pena, saber discernir, lo decía la primera lectura también, Salomón, el gran rey, el más importante de la historia de Israel, David, Salomón, Saúl, son los tres, quizás más importante, Salomón, el más sabio, Salem, es la paz, Salomón, es el rey de la paz que le pidió a Dios cuando le dijo pídeme lo que quieras, concédeme un corazón comprensivo para juzgar, para discernir entre el bien y el mal, el don del discernimiento que le dice Jesús, Dios, porque has pedido el discernimiento necesario para juzgar con rectitud, te daré eso y mucho más, el discernimiento es un don de Dios que también es importante pedirle a Dios, ser capaces de discernir el bien y el mal, cómo actúo con mi familia, cómo voy a tratar a mi hermano que me dijo esa palabra fea, cómo voy a relacionarme con mi hija que está creciendo y parece que ya no me cuenta nada, cómo voy a hacerlo en el trabajo que ahí no me siento cómodo, discernir, ayúdame Señor a discernir qué es lo bueno que puedo hacer, qué es lo malo que tengo que dejar de lado para no embarrarla diríamos nosotros. Entonces, buscar, discernir, también es saber dejar, vender, tirar, votar, que había en la parábola a veces hay que soltar unas cosas para podernos quedar con lo más precioso y lo más importante. No podemos pretender tenerlo todo y tener tiempo para todo y pretender que todo sea como nosotros queremos. Lo sabe bien quién vive en pareja, cuántas cosas tiene que dejar para que siga la armonía, la paz, porque si pretendiera que todo fuera como yo quiero, terminaríamos peleando lo damos por seguro, saber dejar también para, pero para adquirir, para comprar, para tener, para cuidar esos peces, esa perla, ese tesoro. No perdamos lo que es importante en nuestra vida. Si es importante nuestra oración, no perdamosla. Me hizo bien dedicarme dos minutos para estar con Dios, dedícatelos otras veces más. Me hizo bien poner pie en una iglesia porque aquella palabra me sirvió y vuelve a poner un pie en la iglesia entonces. No pierdas lo que te hace bien, dedícate el tiempo y dedícaselo a Dios también, porque si no guardamos, no retenemos lo que nos hace bien, ¿para qué quejarnos después? Pidámosle entonces al Señor esa capacidad de valorar su gracia, su amor, la importancia de esta relación con Dios y de poder vivir bien una que otra de estas acciones. La que más me hizo sentido al escucharla, la que pienso que más me sirva, bueno, que nos vayamos de la iglesia pensando en eso un poquito podría crecer. Y renovemos juntos nuestra fe en el Dios del amor diciendo creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, pidamos el auxilio del Espíritu Santo para que inspire nuestras oraciones y ruegue con nosotros por las necesidades nuestras y de todo el mundo. para los que empiezan a conocer a Cristo y desean la gracia del bautismo y para los que preparan el bautismo de sus hijos, pidamos el favor de Dios Todopoderoso, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para nuestro planeta Tierra, para todos los que habitan en ella y para todos los pueblos y naciones, pidamos el Señor paz y prosperidad abundante, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para los que persiguen a la iglesia y para los pecadores que viven intranquilos, pidamos la luz del Espíritu y la gracia de la conversión, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para los que estamos aquí reunidos y por aquellos por los que queremos rezar, pidamos al Señor que nos guarde a todos en la fe y nos reúna en el reino de su Hijo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos por todas las comunidades de nuestro país, en especial por nuestra parroquia San Juan de Dios de Teno, para que sigamos en la senda que nos lleva Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos para que Dios se compadezca de las personas que sufren en su cuerpo y corazón, los encarcelados, los cesantes, los discapacitados, los migrantes. Hoy pedimos por nuestros enfermos y sus familias. Mercedes Rosales, Patricia Venegas, Luis Aravena Navarrete, Camila Ramírez Ponce, Anaí Mirle, Sandra González, Sandra Méndez Bravo, Hilda González Roja, Anita Díaz, Christopher Núñez, Agustín Rivera, Isabel Margarita, Ignacio Mellado. Para que nuestro Señor les entregue pronta recuperación, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y recordamos también a nuestros hermanos y hermanas difuntos, a los que hemos nombrado al comienzo de la Santa Misa, y en particular a los que están de aniversario, Marta Pávez Saliste, 21 años, Iris Torre Muñoz, en su tercer año, Ángel Corvalán Torres, a los dos meses de su fallecimiento, Rolando Mellado, en su primer aniversario, Florinda Ortiz Álvarez, en su noveno año, Irma Lorca Valderrama, en su primer aniversario, Luis Trujillos Cuevas, en el sexto año, Juana Luisa Barrera, a los 15 años, Superlinda del Carmen Enrique Elme, 23 años, Soyla del Carmen Leighton, 12 años, Aníbal Vélez Vélez, tercer año, Néstor Jaime Bustamante Valdivia, 12 años, María Eulalia Bravo González, en el segundo año, Benedicta de Rosario Andrade Saavedra, en el octavo año, Gabriel Montesinos, cuarto aniversario, Ernesto Mauricio Rivera González, segundo Romero Aguilera, décimo cuarto aniversario, y Rodolfo Bauer, en su cuarto aniversario, o Adolfo. Le pedimos al Señor, que tenga a todos nuestros hermanos y hermanas difuntos, en su reino de paz, de luz, de también la tranquilidad, a las familias, y que desde el cielo, ellos intercedan por nosotros, cuiden de nosotros, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oh Padre de bondad, en tu gran misericordia, escucha las oraciones que cada uno de nosotros lleva en su corazón, y estas oraciones que te hemos presentado, ayúdanos siempre con tu abundante gracia, con tu amor, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Presentamos las ofrendas. Acepta, Padre, estos dones recibidos de tu generosidad, y por la acción poderosa de tu gracia, haz que estos sagrados misterios, santifiquen nuestra vida presente, y nos conduzcan a los gozos eternos. Presentamos nuestras ofrendas, cantando junto al coro. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llegar. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llegar. Oremos, hermanos y hermanas, para que esta ofrenda nuestra sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el todo su santa iglesia. Acepta, Padre, nuestras oraciones y estos dones recibidos de tu generosidad, y por la acción poderosa de tu gracia, haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nos concedes lo que más conviene en cada momento y diriges sabiamente a tu iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que con un corazón siempre dócil a tu voluntad no abandonemos la oración en las dificultades ni la acción de gracias en las alegrías. Por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor. Tú eres fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones de pan y vino con la efusión de tu Santo Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el misterio sagrado de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesús, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos has reunido para alabarte y servirte en tu presencia. Humildemente te pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a crecer en armonía y paz entre todos nosotros. Y acuérdate, Señor de tu Iglesia, aquí reunida y extendida por toda la tierra. Haz que con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Galo y con todos los que cuidan de tu pueblo podamos crecer en la fe y en el amor. Acuérdate también de nuestros familiares, parientes y amigos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, con los apóstoles, con San Juan de Dios y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir un día la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos al Padre que nos ayude en este camino de encuentro con su amor, con su gracia, con el tesoro de nuestra vida. Rezamos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males. Concédenos paz en nuestros días, en nuestros hogares, para que, ayudados por tu amor, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de todo peligro y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo es el poder y la vida. Siempre, Señor. Señor Jesús, que nos dices, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Démonos un saludo de paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, te pedimos, Padre, que nos alimentes con este sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo. Este don de su amor inefable nos conduzca a la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Pasamos a comulgar y acompañamos este momento cantando junto al coro. Sí, sentí su murmullo muy cerca de mí, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo y todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Oración para la comunión sacramental y espiritual. Les invito a seguir esta oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el santísimo sacramento de tu amor, que estás en cada lugar y en cada momento. Te amo sobre todas las cosas y deseo que vengas a la pobre morada que te ofrece mi ser. Y al recibirte sacramental o espiritualmente, agradecerte porque llegas a mi corazón y sabiendo que ya estás en mí, te abrazo y me abandono del todo a ti. Dios compasivo y misericordioso, que tu amor de Padre anime toda mi vida y con la gracia de tu Espíritu, buscar tu voluntad y seguir con alegría tu camino. Señor de la vida, tú que eres la verdad y te has quedado para siempre con nosotros, fortaléceme en la fe, esperanza y caridad para anunciar y dar testimonio de la buena noticia de tu reino. Y no permitas que me separe de ti. Amén. 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 Tú, Señor, me has seducido y yo me dejé. Me has forzado y has sido más fuerte, más fuerte que yo. Pero ve, Señor, y ahora soy motivo de risa. Todo el día se burlan de mí porque yo me he enamorado de ti. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has sido más fuerte que yo. Ahora soy solo para ti. Ya ves, Señor, tu palabra ha sido humillación y sacrificios. Por eso resolví no hablar más en tu nombre ni volverte a mencionar. Pero había en mí como un fuego ardiente en mi corazón. Prendido a mis entrañas y aunque ahogarlo yo quería, no podía contenerlo. Tú me has fascinado, Jesús, y yo me dejé enamorar. He luchado contra ti, contra todo lo que siento, pero has vencido tú. Pero has vencido tú. Oremos. Te pedimos, Padre, que alimentados con este sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de su amor inefable nos conduzca un día a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El próximo domingo a las 10 de la mañana hay misa para los niños. Domingo que viene, 6 de agosto. Y recordar que el 15 de agosto hay el viaje a la fiesta diosesana en Talca. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga a todos nosotros, a nuestras familias. El Señor esté con ustedes. Y con todos. Les bendiga a Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y nos encomendamos a la Virgen María, nosotros, también a nuestros hermanos y hermanas que fueron de peregrinación a Santa Teresa de los Andes para que disfruten el día. El Señor les hable a su corazón y tengan un buen viaje de regreso. Nos encomendamos a la Virgen rezando. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el amor de Dios sea nuestra fortaleza, nuestra alegría. Podemos ir en paz. Demos gracias. Que tengan un buen domingo, una linda semana. Igualmente. Antes de despedirnos, queremos darle la gracia al Padre Cristian por estar presente hoy día en nuestra Eucaristía. A lo largo de la semana que viene, permanezcan en la paz y la alegría. Todo contribuye al bien de ustedes, ya que Dios nos ama. Vayan en la paz de Cristo. Deseándoles una feliz semana. Nos despedimos con el canto final. Adiós, Reina del Cielo, Madre del Salvador. Adiós, oh Madre mía. Adiós, adiós, adiós. Adiós, Reina del Cielo, Madre del Salvador. Adiós, oh Madre mía. Adiós, adiós, adiós. Adiós, a dejarte, oh María, no acierta el corazón. Te lo entrego, Señora, dame tu bendición. Adiós, Reina del Cielo, Madre del Salvador. Adiós, oh Madre mía. Adiós, adiós, adiós. Ave María Purísima, San Juan de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes.